De ese túnel oscuro, pronto saldrás te lo aseguro De vez en cuando estar mal está bien, hoy me siento triste yo también Vamos siendo sinceros, a ti te duele el alma, a mí hasta el espejo me ha dado la espalda Ríamonos del miedo, lloremos de la risa, si todos van deprisa al ver tus ojos me detengo Quítame la camisa, recuéstate en mi pecho, voltea a ver el cielo, llena solas, siente la brisa Estamos vivos, date cuenta, dejémonos llevar por la tormenta No más incertidumbre, la desilusión se hace costumbre De vez en cuando perder es ganar, las heridas condiendo suelen curar Vamos siendo sinceros, a ti te duele el alma, a mí hasta el espejo me ha dado la espalda Ríamonos del miedo, lloremos de la risa, si todos van deprisa al ver tus ojos me detengo Quítame la camisa, recuéstate en mi pecho, voltea a ver el cielo, llena solas, siente la brisa Estamos vivos, date cuenta, dejémonos llevar por la tormenta Ríamonos del miedo, lloremos de la risa, si todos van deprisa al ver tus ojos me detengo Quítame la camisa, recuéstate en mi pecho, voltea a ver el cielo, llena solas, siente la brisa Estamos vivos, date cuenta, dejémonos llevar por la tormenta Por la tormenta Por la tormenta Por la tormenta Al fin y al cabo todos somos islas desiertas Al fin y al cabo todos somos islas desiertas